Ramón Chu. La venganza es un plato que se sirve en frío. Hoy, el marqués de No Spice para Sosos, el marqués de la croqueta. Me voy al balneario de Areacha. Muy buenas, Thais. Hombre, Ander. Vengo a vengarme de mi compañero Ramón. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Mira, él en uno de los viajes que hemos hecho ha estado tipo marqués, tirado, le han dado masajes. Y este es el único balneario que he encontrado en la zona del Gorbea, ¿no? Eso es, sí. Este es un balneario que, bueno, se inauguró en 1847. ¿Antes de ayer? Exactamente, vamos. ¿Antes de ayer? Antes de ayer, sí, sí. Y nada, pues es conocido sobre todo por el agua sulfurosa que tenemos aquí. Yo necesito algo para quitarme el estrés. Pues mira, yo creo que lo mejor va a ser un tratamiento facial y un masaje geotermal. Aquí tienes una contractura. ¿Te duele? Tengo un compañero de trabajo que al final me vuelve loco. Y eso yo creo que se me acumula en ese punto. Estas son las piedras que te voy a poner. Están calientes, pero no queman. Esto es muy chulo. ¡Capa Gorbea! ¡Capa Pilar! Pilar, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Esto huele que alimenta. Es que lleva bolitas de caviar. Toma. Ramón, bolitas de caviar para mi cara bonita. Hoy está claro quién es el Marqués de los País para Susos.